Buenos días amigos de las noticias de Colón Vamos a presentarle desde la mosquita hondureña Cómo se elabora, cómo se construye un pipante Que son los vehículos acuáticos En los cuales estas personas de estos lugares Se transportan de un lado hacia otro Voy a entrevistar a Don Juan Ordóñez Quien es el constructor de este pipante Para que nos explique En base a qué se construye Y qué materiales se utilizan Muy buenos días señor Ordóñez ¿Hace cuánto inició usted la construcción de este pipante? Se lleva madera y lleva tela fina y gruesa Y de todo, de madera y lleva clavo también Solo eso tiene Ahora, ¿es necesario utilizar mucha fibra? Fibra de vidrio, ¿utiliza? Fibra de vidrio Ese material es caro ¿Ustedes lo traen de la ciudad? Sí, 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 sí ¿Lo compra por galón o por balde? No, no, drones 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 Casi 15 días Casi 15 días Ahora, veo que hay un muchacho acá, su hijo ¿Él le ayuda? Sí, ayuda ¿Él le ayuda? Sí ¿Y qué materiales? ¿A base de qué materiales? ¿Lleva fibra? Madera Madera ¿La madera tiene que ser de cierta especie? ¿Qué tipo de madera es esta? Es de madera de manga larga Manga larga ¿Es liviana? Sí, liviana ¿Tiene que ser de madera? La azupa bien con el... Madera que flote Sí, flote Madera que flote Que no sea pesada No, no, no Santa María no sirve ¿Ah, sí? Sí ¿Esta se llama manga seca? Manga larga y seca Manga larga y seca Sí, San Juan también es bueno Ah, San Juan también Veo su herramienta también acá, un taladro Sí, sí, un taladro ¿Este es esmeril o cortadora? Ah, San Sander ¿Sander? Sí Ah, muy bien Su martillo, su metro Sí, todo ¿No es este el primer pipante que construye? ¿Ha construido otro? No, de aquí hay un montón de ahí Como 12 pipantes ya hice de ahí De Landín de Papitalaya Ahora ¿Usted se dedica solo a la construcción o este suyo? Este es de su propiedad Sí, sí, ese es mío ¿Este es suyo? Sí ¿Lleva un promedio? ¿Hay que gastar mucho dinero? Sí ¿Unos cien mil o cien mil? Más de cien mil Más de cien mil en pie Cien, ciento sesenta ya va Estos son los vehículos que ustedes utilizan, ¿no? Sí, sí Para trasladarse de un lugar a otro No, si alguien se quiere, yo lo mando Transporte fluvial Sí, sí, transporte Aquí se puede llevar mucha carga una vez construido Sí, carga y 20, todo se lleva Muy bien, muy bien Le agradezco, don Juan Ordóñez Don Juan Ordóñez, mire, esto es en el municipio de Aguaz Está un, ¿qué? 80% creo, ¿verdad? Ya construido Sí Luego de esto va la pintura Se lleva pintura también, todo Lleva mucha Ahorita lleva 75% ahorita lleva Lleva el 75% No, no lleva 70% Un 80% yo creo Un 80% Sí, un 80% Y el molde que utiliza es de madera Sí, con el madera saco el molde Molde de madera Sí, de afuera lo saco Muy bien Amigos de las noticias de Colón Este es el reporte de Aguaz En la Mosquita Hondureña Miren, estos son los vehículos Los cuales se conducen De un lugar a otro Los misquitos Aquí estamos en el centro del departamento Con este se puede trasladar a Brus Laguna A Barra Patuca O a cualquier otro Al sector de Guampusirpe A cualquier lugar Incluso lo pueden meter a la laguna Laguna de Caratasca Lleva también Pero en la laguna Sí tengo uno de esos lanzos Ah, usted tiene una lancha Y la vamos a mostrar Miren, aquella lancha Cuando el hombre quiere trasladarse A la cabecera Que es Puerto Lempira En el departamento De gracia de Dios Un informe de Alexis Urbina En exclusiva Para las noticias de Colón Desde La Mosquitia Hondureña Gracias